El show que estás esperando Adrien Jiménez El Show A partir de este momento inicia Adrien Jiménez El Show Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí no me preocupes Te vas a volver Y si se me ha estado en cambio No vale la pena Porque tú me quieres Porque es un poquito Eso no me pierda No me es suficiente Quiero brotar Ay, no vale la pena No me importa Eso Que es lo que tú me has dado Vamos a hacer nuestras copas, mis amores No sé qué límite de la joven en la canta ¿Ya? El de la cola Que no ves Que más lo puedo Yo nunca Nunca me he llorado Y menos Me he llorado Y nunca Nunca me he tomado Y menos Con amor Por qué te adentro Ay Y te vas a seguir Si sabes tú bien Que yo no me cumplí Yo me voy a volver Ay A todos los que te pedí Que sepan todos que hoy no ven Y que hoy me ponen Y que hoy me ponen